La barra se presenta esta noche en Rivadavia, le canta al país, pero antes de subir al escenario, charló en exclusiva con nosotros, con Boomerang, así que te invito a que veas la nota. Bueno, seguimos acá en Rivadavia, canta al país y soy la envidia de todas las mujeres porque mirá con quién estoy, con los chicos de la barra, feliz de la vida yo mujeres, así que yo lo voy a disfrutar. Estamos para Boomerang con Javi, Javi contame un poquito cómo se viene esta noche. Mucha música, mucha barra, muchos recuerdos, traemos algo también, un touch de lo nuevo, de los dos discos anteriores, tres discos anteriores, pero lo vamos a basar en el recuerdo, en la gente, para que explote esto, para que explote. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes, contando recuerdos, rayándome en la vida, contando silencio, porque hace mucho tiempo que ya no me vengo, y es que un maldito Inés y se robó mis sueños, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, vos cómo lo estás pasando, mirá cómo se puso. La nota la iba a hacer con Javi solo, pero mirá. No lo podemos dejar solo, no lo podemos dejar solo porque bueno. Muy contento de estar acá, nos gusta mucho venir a Mendoza, y nos gustan mucho las chicas de Mendoza. Mucho. Sin palabras. Javi, te voy a preguntar algo porque yo soy como muy, no sé si mirona, pero sí observo mucho y me encanta tu look. Quiero saber, si te lookeas solo, si tenés alguien que te ayude con el look. No, no, yo solo, no me ayuda nada. ¿Tenés buen gusto? No, sí, entre yo y mi señora por ahí nos lojimos la ropa, las camisas que me puede llevar a quedar, pantalón y nada más. Pero nada, tampoco hay que ponerse muchas cosas, es todo tranquilo. Todo es la percha, todo es la percha. Buen gusto, vos también, bárbaro, muy buen look. ¿A vos lo elegís vos o también tu esposa? No, yo tengo un asesor de imagen. Ah, bárbaro. Elvio Acevedo en Córdoba, el asesor de imagen. Elvio Acevedo. Ah, bárbaro, muy conocido. Muy conocido, sí, bárbaro. ¿Vos? ¿Quién te asesora? Me compro solo en la ropa, eso sí solo. ¿Sabés qué? Yo me volví Barra Valera, se llama, Barra Valera, se llama cuando sos fans de la barra, desde el santo que los vi la primera vez. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es el propósito de juntar amigos, de juntar gente que le guste la música, el cuarteto y la barra, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de hacer la música de la mejor manera, cosa de hacer quedar bien a nuestra música querida de Córdoba que es el cuarteto y bueno, si le gusta la barra y le gusta el cuarteto, bienvenido a ser. Bueno, antes del saludo para Búmeras, yo soy, viste, yo pido. Sí. Me encanta pedir, quiero un pedacito de un millón de rosas, puede ser. Dale. No te hago reír porque la vez pasada te hice reír y no pudiste terminar el tema. No, 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 vamos, vamos. Y aparte casi duermo afuera porque me bajaste el bretel. Ah, eso me acuerdo también. Casi duermo afuera, así que no sé si ahora voy a dormir afuera también. ¿Qué es ubicado? ¿Qué es ubicado? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían pocas, te digo, si te ha llevado el dolor. Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían pocas, te digo, si te ha llevado el dolor. Un millón de rosas, no sé si ahora voy a hablar contigo, no sabes lo que persigo, no sabes lo que persigo, enabora de mi amor.